¿Qué está pasando gente? Este es Nintendo PR y bienvenidos a mi nuevo Let's Play. Vamos a jugar Super Mario Bros. Super Mario Bros. Voy a estar usando la versión de Super Mario All-Star porque es más bonita y es la que yo jugué cuando pequeña, ya no jugué la de NES, la de 8-bit. Quiero decirles que voy a sacar eso del camino, que voy a estar haciendo todos los juegos de esta edición para mi canal. No los voy a hacer corridos, voy a empezar cuando yo me sienta que quiero jugarlo, pues los voy a preparar. Obviamente voy a empezar con Super Mario Bros. hoy. Solamente voy a hacer el modo normal, este modo de estrella pues lo van a ver después, pero ahora no. De hecho que nunca lo he pasado, si cuando quieras pasarlo pues lo verán aquí en el canal. Lo voy a explicar después cuando termine el video, lo que es verdad, pero por ahora no, no quiero borrar nada. Ok, me olviden que hay que darle Start en vez de hundirla. Pero nada, vamos a empezar con la primera aventura de Mario remasterizada, como dirían la gente por ahí. So, para esas dos personas que no han jugado Mario en su vida, este, es un platformer y es un side-scroller. Wow, tremendo. Ya empecé, ya empecé con los fails. Es un side-scroller, este, si seguían más adelante podrían encontrar una vida escondida, pero yo no me voy a preocupar por eso. Este, ajá, es un side-scroller, sclorer, sclorer, side-scroller, este, nada, lo que hay que, lo que quiero decir es que tú te mueves hacia la derecha, no te puedes mover hacia la, no puedes volver ya cuando, cuando pasaste, por lo menos en este, y en los próximos pues si se puede. Super Mario 2, Super Mario 2 y el 3. Ahora en este no se puede. Este, la cosa aquí, es llegar hasta el final, esquivarse los obstáculos, a pesar de que no te maten como me hicieron a mí ahorita, ya no me mataron pero, pero este, me quitaron el poder. A ver este nivel de aquí tiene, tiene un par de truquitos. Yo voy a estar mostrando todos los trucos del juego, pero, o sea, no todos, pero la mayoría. Este, pero voy a estar cogiendo el juego normal, voy a estar pasando por todos los niveles. No voy a estar cogiendo atajos ni nada de eso. Porque aquí, si te atrevas por aquí, este, puedes, puedes, eh, puedes pasarte gran parte del nivel, puedes seguir cogiendo por la plataforma y, y fastidier y, qué sé yo, básicamente, básicamente, este, mover el juego, o sea, mover el nivel que digan. No voy a tener que pasar por los obstáculos ni nada de eso. Si se me queda alguna, algún área de bono o algo así, ustedes me pueden decir en confianza. ¿Me marcan el tiempo donde, donde la dejé? Pues lo más seguro fue que se me olvidó. Aquí, si suben, si siguen estas plataformas para arriba y se trepan ahí, encima del tubo, pueden llegar a un área que los va a transportar a niveles siguientes, a nivel 4, al 5 y al 6, creo. Hace tiempo que no subo por ahí. Oh no, es al, yo creo que al más alto que te llegas, al 4, al mundo 4, exacto, al mundo 4, y después del mundo 4, tiene la que esté super 5 y el 6. Sí, eso sí. Serían, no sé yo, 2, 3 y 4, si no me equivoco. Anyways, este, los niveles 3, la mayoría de los niveles 3, eh, tienen estas áreas de plataformas bien, bien meditas. Este, no son tan difíciles si uno lo coge con calma. Y mucho menos los primeros, ya más adelante pues se pone un poco más... Estoy bien nervioso, porque estoy jugando a este. Yo, no soy tan malo en este juego. Pero como estoy grabando, no quiero que haya muchos fails ni nada de eso. Estoy un poco nervioso. Ah, sí, cogen todas las monedas en este nivel. Este, pueden, hay, como les digo, hay vida extra que solo salen si cogen todas las monedas del nivel 3. O sea, de, los mundos se dividen en 3 niveles. En 4, pues el último es el jefe. Pero si cogen las monedas del nivel 3, en el segundo mundo, en el próximo mundo, hay, hay, hay monedas que, hay, hay, hay bendito, no puedo ni hablar, no sé ni qué quiero decir. Hay hongos, de vida extra, que aparecen si solamente coges, eh, todas las monedas. O solo si coges todas las monedas. Y sabía que iba a caer encima de la baja y no sé por qué brinque. Quieto, quieto, quieto. Vamos, te están grabando, te está viendo la gente. A ver, es ridículo. Veis, esa es la presión que yo tengo encima. Estoy jugando solo, no me pasaba nada. Ah, pero obviamente quiero aclarar. Estos videos van a ser como 4, si no me mato mucho. Porque voy a mostrar 2 mundos por video y son 8 mundos. Spoilers. Así que son 4, 4 videos. En 2 semanas debo acabar esto ya. Y creo que este va a ser mi último let's play después de un tiempo. Este es Bowser. Bowser no puedes enfrentarte con él a menos que tenga la estrella de fuego. O sea, la flor para matarlo. Si no, pues vas a tener que hundir esa palanca para que se caiga el puente. ¿Y dónde estaba la princesa? ¿La princesa no está aquí? Así es Mario, pero la princesa está en otro castillo. ¿Cómo? Bendito Mario, nos partiremos para nada. Aquí hay un honguito. Cojanlo. No vayan a coger el Goomba en vez del honguito. Digo, hay un hongo y si tienes el hongo pues te dan la estrella de fuego. Son una del otro mundo. Este Mario está muy jesbaloso. Yo siento como que jesbala mucho. Pero si este juego me encanta. Yo de hecho lo vine a pasar hace poco y lo pasé sin... Sin emulador. Lo pasé en esta versión. Es la que vieron ahí. Digo, estoy jugando la versión del Wii. Esta no es la de Super Nintendo. Esta es la del 25 aniversario del Wii. Así que esta es la que estoy jugando. O sea, cuando digo la pasé sin emulador me refiero a que no use los save state ni nada de eso. Estoy muy contento con lo que hice. Es difícil al final. Lo que truco es el truco. Y de hecho yo creo que cuando esté grabando esa parte me voy a matar un montón de veces. Yo voy a estar editando todo eso que se acabó. Pero... Pero nada. Pero me gusta el juego de verdad. Está muy... Está este a un chevere. Pero aquí en alguna parte hay una estrella de bono. Pero... Si hubiese sido Mario el de ahora me hubiesen dado una vida extra cuando toqué el tubito. Van 8 minutos ahora. Debo acabar como en... Como en 13 o 15 minutos el nivel. No me voy a tomar mucho. O sea, el video. Aquí tenemos los bloopers. Los bloopers... Este... No te atacan en... No te atacan. O sea, los bloopers no te van a atacar. La gente se cree que ellos se atacan y se ponen nerviosos o no. Los bloopers flotan alrededor tuyo. Cuando tú te mueves entonces es que... Te dan un golpe pero básicamente es que tú los atacaste a ellos. Ellos van a estar flotando alrededor tuyo y se mueven. Creo que se mueven para el lado que tú estás mirando si no me equivoco. O esos son otros bloopers, no sé. Pero tengo entendido que para el lado que tú estés nadando es que ellos se van a mover. ¿Ves? Como es este. Se me está persiguiendo. Bueno, al principio no están nadando para el lado. Obviamente están nadando para donde estés. Pero ya después se mueven. Empiezan a mover para el lado que tú estés mirando. Estos pescaditos tampoco te atacan. Casi ningún... No creo que ningún... Ay, bendito. Aquí me fastidia. Yo creo que ningún... No choques con el muro. Te vas a matar. Yo creo que ningún enemigo en el agua te ataca. Por ahora. Me dio el recuerdo. Y si tienes la flor de fuego, pues te hace esto un paseíto. Y ya llegamos al final del nivel. No es tan largo. No es tan tedioso. Como no crees. Si uno lo coge con calma. Si... Si uno intenta... Como que nadar a las millas. Y tratar de pasar... Ay. Tremendo. Si uno intenta pasar a las millas. Obviamente se va a matar. Me da miedo. Se escucharon ruidos jaros ahí. Se fui yo. Ah, wow. Tremendo. Tenemos este nivel. Que hay este chip chips volando. Como nos fueron suficientes en el agua. Que ahora están volando. Y tratando de matarte. Tremendo. Gracias. Eso no lo necesitaba. Eso fue por... Por tratar de coger las monedas. Que hay un hongo. Importante cogerlo. Y más en este nivel. Yo que quería llegar a donde va a usar con la flor de fuego. A matarlo. No creo que se vaya a poder. Va tratando... No estoy tratando de coger los... Ah. No estoy... Mierda. No estaba tratando de coger la... Las monedas para que... Para coger el hongo al final. Porque sinceramente no se donde están. Nunca los he cogido. Pero... Si estoy cogiendo monedas para que me den vidas extra. Cuando llegues a 100 monedas te van a dar una vida extra. Siempre es bueno. Y más en este juego. Aunque no se si cuando apague el juego se me van a borrar. Pero de nuevo. Que vamos a hacer. Aquí hay podobus. Estas cositas de fuego que brincan se llaman podobus. Hay que esperar que brinque una y después brinca la otra. Muchas veces... Eh... Drincan doble. Así que hay que tener cuidado. Me da miedo bajarme de esos pilares una vez que uno sube. Y... Ay tremendo. Aquí no hay barras de fuego todavía. Más adelante la van a ver. Así que... Por ahora no es tan difícil. Por la parte de abajo es la parte más fácil. Este... Aquí tenemos estas plataformas... De Donkey Kong. Como yo le digo. Un monedas uno va a poder... Ah... Es mierda. Esto es muy tenso. Pam, pam, pam. Uh... Como un jefe. Hace brinco. Ah que hace brinco ahí arqueado. Pero nada. Por ahora esto va a ser el... El video. Así que espero que les haya gustado. Hasta el próximo video. Este ha sido Nintendo PR.